Como pueden ver a mis espaldas miles de dominicanos e hispanos en sentido general se han dado cita aquí en la avenida San Nicolás para protestar en contra de la corrupción y también por la impunidad. Esta es una marcha patriótica, pacífica y sobre todo en favor de la dignidad del pueblo dominicano que ya dijo no más a la corrupción y a la impunidad. Mira, quedó bien la de la sombrilla ahora. Bye, bye. ¡Viva! ¡Ya, ya, 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 ya! Un movimiento como este, una dictadura que se pensó que jamás podía caer cayó. Al partido de la liberación dominicana y su gobierno, a la ganga que dirige el Palacio Nacional, que le sirva esto de lectura, de metamensaje, de que este pueblo no va a poder resistir y seguir permitiendo una dictadura institucional. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¿Como es lo que esta pasando la marcha? Si ¡Mija! ¡Ey! ¡Mija! Déjala que ella, si no la vas a mover ella es asi Oye ella es lo que esta pasando la marcha ¡Márate, márate, márate! ¡Márate, márate! ¡Márate! 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 ¡No nos gusta! ¡No nos gusta! ¡No nos gusta! El desespero, la ingobernabilidad, la mafia boba, el narcotráfico y la falta de respeto a la dominicanidad es que no tienen esto y esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias para asegurar el futuro de nuestros hijos ¡No, no, no! ¡Márate! ¡No, no, no! Las calles de San Luis ¡No, no, no! Milos y miles de personas que necesitan a esta protesta a esta marcha contra la protesta, la impunidad y la corrupción y todos los desacastos que hay en la República Dominicana mucha gente le contestan con el gobierno por los últimos años de los gobiernos ahí vemos al señor Alifante así, dando su apoyo a esta marcha como a muchas personas también estamos aquí repartiendo lo que es la lucha patriótica el PLD en sus 16 años de gobierno se ha encargado de vender el país para quedarse con una parte del dinero ¡No! Queremos una calle libre de crímenes, un país mejor, pero para todos, que nuestros hijos puedan viajar a la República Dominicana y que haya libertad donde ellos puedan caminar por las calles de nuestro país para que puedan conocer lo bello que es nuestro país. ¡Gracias por ver el video! 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 Todos los dominicanos que amamos la patria, estamos unidos monolíticamente como un solo hombre, diciéndole a este gobierno corrupto que el pueblo está cansado de permitirle sus andanzas. Ladrones y todo lo que se pueda decir de ellos. Así que todavía no está tiempo, ahora quedamos por las 172, vamos a llegar hasta las 191 de San Nicolás. Jamás será vencido el pueblo, jamás será vencido el pueblo, jamás será vencido. Miles de dominicanos de todos los sectores de la diáspora residente en la ciudad de Nueva York y otros estados de la Unión Americana, se dieron cita en Washington Heights, donde participaron en la exitosa marcha por el fin de la impunidad en la República Dominicana. La marcha, convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil, donde se destacó la participación de Alianza País. Realmente la gente no sabe ni siquiera dónde está parada, tenemos que hacer algo. Es una marcha patriótica, pacífica y sobre todo en favor de la dignidad del pueblo dominicano, que ya dijo no más a la corrupción y a la impunidad. La marcha comenzó a las 12 del mediodía en la plazoleta Juan Pablo Duarte en la calle 170 y terminó en la calle 193 en el Alto Manhattan. Harto de la insolencia de este grupito que se ha impuesto y pretenden imponer su dictadura por 20 años más, hay que pararse de frente y decirle no más. Ningún funcionario, ninguna persona ha sido apresado por casos de corrupción, no más a la impunidad. Los participantes coincidían en todos los reclamos a través de diversos letreros donde hacían sus reclamos por la falta de seguridad civil, por los problemas de la salud, electricidad, entre otros. Porque ya es tiempo de que el pueblo despierte y enseñe la cara, porque necesitamos un cambio radical en la República Dominicana. Nosotros necesitamos romper con este círculo vicioso que es la impunidad y la corrupción en nuestro país. La marcha contra el fin de la impunidad coincidió con otras marchas de protesta por la misma causa. El mismo día se efectuaron en Santo Domingo, Boston, Lawrence, Florida, así como en Barcelona, España, Holanda y Puerto Rico. Como pueden ver a mis espaldas miles de dominicanos e hispanos en sentido general se han dado cita aquí en la avenida San Nicolás para protestar en contra de la corrupción y también por la impunidad.